Este es uno de los tres asentamientos de la etnia Embera, ubicados en Bogotá desde hace más de siete meses, y donde las autoridades de salud investigan la mutilación genital de dos niñas, una de 13 años y otra de 23 días de nacida. Es un tema triste que se maneja en Colombia con unas raíces culturales, especialmente en las poblaciones indígenas. Demetrio Tucay es el líder de esta comunidad asentada en el Parque Nacional y asegura que no erradicarán esta tradición, a pesar de las complicaciones médicas y el riesgo de muerte que implica. Colombia es el único país de América Latina donde se realiza esta amputación genital, según el Ministerio de Salud. Como nosotros indígenas tenemos propios de culturas, tenemos históricamente propios de los envenas, de ancestral mentes, Entonces nosotros, como habla con Tachancone, con Dios, pues de corazón, nosotros creemos. Según las autoridades, en 2023 se reportaron 90 casos de mutilación genital de niñas en Colombia y llaman a las comunidades indígenas a eliminar esta práctica, pero la legislación colombiana no la tipifica como delito. Debemos mirarla desde la salud pública, por supuesto desde la protección de los derechos humanos, y esto es algo que no debe seguir sucediendo en Colombia. Según la ONU, son más de 230 millones de mujeres y niñas que han sufrido de mutilación genital, principalmente en África. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.